Aparte de estrenar hoy banda, que estoy muy contento con... Quiero que se presenten amigos, muchachos. Eugenia, por un aplauso para Eugenia. Hello, hello, hello. Hola, hola. Bueno, nosotros somos Los Cacherosos. Muchísimas gracias por invitarnos, por la confianza. Y yo feliz, mi amor. Leonardo Naya en la batería. Eso. Pura eminencia. Y Elio Torres aquí en Teclado acompañándonos. Si nos quieren seguir, por favor, las redes sociales. Arroba Los Cacherosos o Eugenia Valentina. Arroba Eugenia Valentina. Me encanta Arroba Los Cacherosos. No hay una con caché, chico. No hay una mugrienta. No hay una bien. No hay una bien. No hay una bonita. No hay una mugrienta, por ahí una gente que... ¿Quiénes somos ustedes? Nosotros somos los Mickey Mouse. No, no, no. Los Cacherosos. No hay una cara. No. También quería agradecerle a Mauri Mix, a Mauricio Barca. Ah, sí, está aquí con nosotros. ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde anda? Integrante de los Amigos Invisibles que nos hizo la música de entrada ahora, que cambiamos la música. ¿Dónde está Mauricio? Por allá. Todos los arreglos. Productor musical de Los Cacherosos. Mauri Mix, I love you. Integrante de nuestros amados Amigos Invisibles. Bueno, entonces ahora me toca presentar al otro invitado, que para mí me encanta que venga siempre Bon Co, que está con nosotros. Un aplauso para él que está con nosotros esta noche. Me encanta porque trae un humor, trae una cosa. Tiene una energía maravillosa, la verdad. Me encanta el trabajo de él y por eso siempre lo invitamos. Bon Co. Hay cubanos aquí, hay cubanos. Hay cubanos. Pero los que están aplaudiendo son venezolanos y cubanos que ya nos hemos compenetrado de tal manera en esta ciudad que sabemos que es la misma mierda. Pero estamos enlazados, estamos enlazados y Cuba y Venezuela ya es lo mismo y ustedes están aquí y yo creo que van sintiendo lo mismo que vamos sintiendo nosotros. Se te olvida de donde viniste, aunque tú lo quieras llevar en tu patria, en tu esto, pero te acostumbras rápido a esto, a lo bueno. Yo te digo, yo a veces pregunto de qué color yo soy porque se me está olvidando. Porque yo vengo de este país, que en nuestro país a nosotros tú le puedes decir un negro negro y no pasa nada, pero aquí tú no le puedes decir un negro negro porque te busca un problema. Yo nunca había visto eso. Tú le dices un negro eso a los negros de aquí, que yo no sé si hay negros de aquí, a ver si hay negros de aquí. No hay negros de aquí. Ustedes han visto a los negros de aquí. Ustedes han pasado lo mismo. Yo cuando veo a un negro de aquí me cago. Los negros de aquí se meten en susto, de verdad. Yo veo a esos negros con la boca y en el diente, los pantalones por aquí así. Yo digo, ay Dios mío, un negro negro, incluso la calle. Yo cuando veo a los negros de aquí saco la conclusión que hay dos tipos de negros. El negro, cuidado que soy yo y cuidado con los negros que son esos. Esos son negros. Pero yo lo digo, no repitan lo que yo digo porque ustedes se pueden meter en un lío. Yo soy negro, yo lo puedo decir, ustedes no. Pero me gusta que la gente se ríe, que se divierta. Vengo a hablar de todo eso. Mi vida ha cambiado mucho desde que estoy aquí. Ya llevo 10 años aquí, pero me creo que nací aquí. Ahí me preguntan, ¿dónde tú naciste? Y yo digo, yo voy aquí en el Michael Jackson Hospital, que está aquí. Y ahora sí en el Michael Jackson Hospital. Porque ya soy ciudadano americano. O sea, no soy un negro de mierda. Soy Afro-Cuban América. Y entre latinos sabemos lo bueno que es ser ciudadano americano. Es a la hora de entrar en el aeropuerto que tú entras así como que, ay, ¿quién me para? Ay, ¿quién me para? Porque yo con esta cara siempre que llegaba a este país me metían para el cuartico de donde viniera. Aunque fuera un vuelo nacional, me metían para el cuartico. A veces yo venía de Naples en carretera y me metían para el cuartico de la aeropuerto. ¿Por qué tengo cara de...? Yo no tengo cara de sospechoso, ya yo tengo cara de culpable. Porque tienes que darte cuenta de que los negros tenemos cara de problema. Yo lo sé. Yo soy negro desde chiquito. Yo nací en una familia de negros. Mis padres eran negros. Yo nací y cuando yo vi que mis padres eran negros, yo dije, ¿cuál es ser negro yo también para que esa gente no discutan? ¿Pero usted cree que yo he querido ser negro? No, yo lo digo de verdad. Lo digo. Ahora me está yendo bien. Ahora me está yendo bien porque ya tú ves que la gente te mira de otra manera cuando eres negro. Las mujeres les gustan los negros. Hay un negro de WhatsApp que le ha dado mucho ímpetu. A veces yo estoy hablando rápido y yo veo muchas blancas que no me miran a la cara, me miran para abajo y yo digo, mírame de la cara que no tengo letrica, no estoy sustitulado. Pero la gente quiere, mirá, porque te dan fama, te dan fama. Y los negros, esto de ser negro es una cosa alegre. De verdad, yo lo digo con alegría. Mis padres me criaron así. En mi casa había un candado en el refrigerador. Esas son cosas de negro. Ustedes no saben lo que es eso. Mi padre me regañaba a los negros porque los blancos regañaban. ¡Ti, no, niño, no hagas eso! No. Mi papá decía, ¿qué coño te pasa? Y sacaba la pistola. Mi papá no me decía que me iba a dar. Mi papá decía que vamos a salir fajados. Así me decía mi papá. Porque mi papá era una cosa férrea, una educación férrea, que es una cuestión entre negros. Pero, ya estoy en este país, tengo una esposa linda. No es negra, pero no porque no me gusten. Es una cuestión de, ¿cómo explico para que no sea como que no me gusta? Una cuestión de saber dónde se termina mi cuerpo y empieza el de mi pareja. Yo tenía una novia que era negra igual que yo y cuando le piqueaba la cabeza me la rascaba a mí porque era lo mismo. Ahora yo tengo una mujer muy así, muy blanca. Tuvimos unos niños que son como unos dálmatas. Tengo unos gemelos, tengo unos gemelos. La gente me pregunta, siempre me preguntan. ¿Tus hijos son twin? Yo sí son twin. ¿Pero son similar? ¿Qué coño están hablando? Mis hijos son negros. Todos los negros se parecen. Y es verdad. Mis dos niñitos, tengo dos gemelos. Dos twin negritos lindos, los más bonitos. Pero son muy inquietos. Son muy inquietos. Joden mucho. Mis niños joden mucho. Joden. No paran de joder. Se mueve para acá. No sé cuál es uno. Regaña uno doble porque se parecen. Y pasa un negro para acá, pasa un negrito para acá. Y sube para acá. Y me vuelven locos esos negritos. Ustedes no saben lo que es eso. ¿Entiendes? La gente, mis negros, mis hijos. Yo estoy consciente de lo que estoy criando. Estoy criando dos niños que van a ser candelas. Ustedes los blancos guardan para la universidad. Yo estoy guardando para fianza. Pero me gustan mis niños. Son mis niños. Los quiero. Los amo. Los niños son para quererlos. ¿Es verdad o no? Los niños son para quererlos. Aunque jodan. Aunque jodan. Un amigo mío. Los amigos míos ya no me visitan. Porque mis niños joden mucho. Mis gemelos joden mucho. Un amigo mío fue a visitarme. El último que fue a visitarme. Abrió la puerta de mi casa. Y cuando abrió la puerta. Vio que un gemelo estaba saltando arriba de la mesa. Vio a otro arriba del refrigerador. El de refrigerador. Se pasaba para arriba de la mesa. El de la mesa para arriba de la cama. El de la cama para arriba del sofá. El de sofá para arriba de esto. Y me dijo. Mi hermano. Hoy los gemelos están alterados. Yo le dije. Los gemelos. Ese es uno solo. El otro está durmiendo. Pero yo vivo mi vida tranquila en este país. Me encanta este país. ¿A quién no le gusta Estados Unidos y América? A todo el mundo le gusta. A ti te gusta. A ti te gusta. A ti te gusta. A todo el mundo nos gusta. Pase lo que pase. Tenías que decir lo mismo. Tenías que haber venido antes. Aunque esté Donald Trump. Aunque esté el comemierda que sea. No me importa. ¿Ustedes dónde viven la mayoría? ¿En qué? En. En el Doral. Eso es Doralzuela. Tiene su país hecho ahí. Yo no vivo en Jallalía. No. Jallalía. Miren Jallalía. Es la ciudad. Según dicen la gente. Es la ciudad que más latinos. Más cubanos hay. Hay como 95% de latinos. No hay un gringo en Jallalía. Pero tiene nombre más enredado. Y más en inglés que yo conozco. Hay ciudades que se dicen rápido. Yo tengo amigos míos que no saben cómo coño se escribe Jallalía. Ni cómo se menciona. Jallalía. Hay una pila de gente que no sabe cómo se dice Jallalía. Yo tengo amigos míos que yo les digo. ¿Dónde tú vives? Y ellos me dicen. En Jallalía. Y yo les digo. Escríbemelo ahí. Y me dicen. No mentira. En Kendall. En Kendall. En Kendall. Mira que Jallalía es una ciudad que yo pensaba que era en inglés señora. Porque yo tenía un tío mío que vivía en Jallalía. Y me dice. Me escribía las cartas. No. From Jallalía. Y yo decía. Ay Dios mío. Cuando llega a Jallalía. Ay. Me acostumbré a la nieve. Porque yo pensaba que eso era. Me dijo. No le han de apura. Jallalía. Ay. Yo me acostumbré a la nieve. Yo le juro por mi madre que yo me veía. Esquiando por la 49. Es una ciudad completamente loca. Llena de cubanos. Lleno de cosas. Parcos. Totones. Olores. Por todas las calles. No me gusta Jallalía. Por eso vivo en Kendal. Yo vivo en Kendal. El único negro que vive en mi barrio. Soy yo. Yo vivo en Kendal. Saco a correr. Y sale la policía. El helipo. Pero ya como me ha hecho famoso. Yo estoy corriendo. Y viene la policía. Y me ve. Y me dice. Ay Bonco. Eres tú. Pensábamos que era un negro. Disculpa. Yo siempre ando con prenda. Porque yo. A mí me dicen el emprendado. No sé si han oído una de esas. De emprendado. Una joyería. Y anuncio prenda. Y me pongo todas las prendas. Y tengo una joyería en Jallalía. Y esto. Porque nos gusta eso. Negro que no le gusten las prendas. Es adoptado. O lo criaron en Alemania. A nosotros los negros nos gustan las prendas. Nos encanta. Sí. Nos encantan las cadenas. A mí me encanta eso. Yo siempre uso prendas. Y la gente cuando me ve. Me dice. Bonco. Tú no tienes miedo a andar con esas cadenas por ahí. Yo le digo. Caballero. Miren alrededor. El único negro que hay aquí. Soy yo. ¿Cómo ustedes van a pensar que yo tengo miedo? Yo vivo en qué tal. Los blancos de mi barrio cuando me ven con las cadenas se asustan. Porque piensan que yo soy el negro. Que la estoy quitando y me la voy poniendo. Pero yo vivo contento, caballero. Y vivo contento en este país. Y respeto mucho a las mujeres. Me encantan las mujeres. He aprendido. Me he metido a hembrólogo. Hembrólogo. Hay que gustarle el amor. No, no machista. No, feminista. Hembrólogo. Es el hombre que reconoce la superioridad de las mujeres. Las mujeres son seres superiores. Las mujeres sí es verdad. El hombre y la mujer siempre tienen una gran pregunta. ¿Cómo entender el hombre a la mujer y cómo la mujer entender al hombre? Eso siempre ha estado entendido. Eso nunca va a lograr. Un hombre puede tener mil mujeres y no va a entender a una. A una mujer le basta conocer a un hombre para decir, todos los hombres son iguales. Pero los hombres, ¿por qué las mujeres no nos van a entender? Porque los hombres somos simples. Un hombre es feliz con un control remoto en la mano. Ya. Aunque sea del aire acondicionado. ¿Ustedes entienden? El hombre es feliz con un control remoto en la mano. Es verdad. Las mujeres se levantan y tienden la cama. Nosotros nos levantamos y organizamos los controles. ¿Cómo una mujer vuelve a un hombre loco en la cama? Escóndele el control para que tú veas. Porque nosotros somos sencillos. Somos simples. Las mujeres utilizan en el día 20 mil palabras. Ahora, un hombre promedio usa 13 mil, 14 mil si está embaricado. Pero no, es verdad. Porque los hombres no hablan. Los hombres hablamos poco. Poco. Cuando tú quieres comunicarte con un hombre, no lo compliques diciéndole una pila de cosas porque lo vas a volver loco. Los hombres necesitamos órdenes sencillas, directas. La mujer te vuelve loca diciéndole al hombre una pila de cosas a la misma vez. Y nos vuelve locos y dices, ay, ¿por qué tú no lo haces? No, somos simples. Dime una orden y ya. Y yo la cumplo. Pero la mujer le dice, ya que tú vas para allá. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué la mujer se complica tanto y nos complica la vida. Tú no viste que no hay nada más horroroso para un hombre que la mujer te diga, ya que tú vas para allá. Lo que viene ahí es una cantidad de órdenes que ella piensa que es como un mismo camino que tú vas a hacer, la puedes hacer toda la misma vez. Ya que tú vas para allá, cierra la cortina. Eh, cierra la cortina, cierra la puerta, cierra la cortina. Debajo de la cortina hay un libro que es de mi hermana que se lo tengo que dar. Llévalo para la sala, coge la basura y ponle la puerta cuando te vaya. Tú dices, ¿qué? Y ella pensó que te dijo una sola cosa porque todo está en el mismo camino. ¡No, coño! Dime una sola cosa para que tú veas que la puedo hacer. ¿Por qué, coño, me has dicho 25 órdenes a la misma vez? Te vuelves loco y no la puedes hacer. Porque somos simples. Las mujeres son capaces de pensar y hacer 25 mil cosas a la misma vez. Los hombres no. Un hombre no puede hacer tantas cosas a la misma vez. El hombre cuando va en marcha atrás, bajamos la rabia. ¿Es o no es? Porque no podemos hacer dos cosas a la misma vez. ¿Es verdad? El hombre va a preguntar una dirección y aunque el carro tenga así, baja la ventanilla. No podemos hacer dos cosas a la misma vez. Si estamos comasticando chicle y queremos hacer un globo, tenemos que pararnos. No podemos hacer un globo caminando. ¡No! Tenemos que pararnos, hacemos el globo. Mira, mami, mira. Y después seguimos caminando. Porque no podemos hacer una pila de cosas. Entonces, no nos dé tantas órdenes a la misma vez. Porque nos volvemos locos. No, nada más. Una mujer, para que el hombre te comunique. Serio. Se los digo a todas las mujeres para que acaben de entender a los hombres. Para tú decirnos algo. Para entablar una conversación con los hombres. Nos hace falta solamente siete palabras y un verbo. ¡Ya! Siete palabras y un verbo. Y ya te comunicas con tu hombre. No lo compliques diciéndole, no, que mi hermana que no se quema, que el marido que no te quede, para decir una sola cosa. ¡No! Siete palabras y un verbo. Mi amor, ¿debo dejar el trabajo? ¿Qué respuesta va a tener? Dicen, sí o no. ¡Ya! Señoras y señores, por eso mismo la vida es una sola. Hay que reírse de todo. Hay que ser contento. Ríete de todo. Yo me veo en el espejo y digo, soy negro, pero me divierto. La risa me ilumina. Mira. La gente dice, ¿qué dentadura más blanca tiene? No, es el fondo que es oscuro. Es un problema de contraste. La vida es positiva. Charles Chaplin dijo, un día sin risa es un día perdido. Por eso siempre sonrían. Ríanse de todo. Un hombre que se ríe siempre tiene derecho a todo. La mujer que se ría siempre conquista un hombre. La risa es lo más importante en la vida. Ríanse de todo. Ríanse. Aunque la sonrisa sea triste. Porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber reír. Muchísimas gracias. Chao.